Con una actividad navideña en dependencias del hogar Los Tilos, se realizó la ceremonia de cierre de la campaña En Navidad, un niño en mi corazón, la que fue organizada por la Coordinadora de la Infancia de Osorno y la que finalizó con muy buenos resultados. Pablo Martínez, presidente de la Coordinadora de Infancia de Osorno, indicó que el balance de la campaña en general fue bastante satisfactorio, sobre todo porque la comunidad finalmente respondió con un regalo para pequeños vulnerables. Gracias a la comunidad hemos podido sacar adelante esta actividad. Obviamente el agradecimiento correspondiente a todas las personas que pudieron estar apoyando esta campaña. Por lo tanto, ahora ya el día de hoy, 19 de diciembre, estamos haciendo el cierre correspondiente a esta actividad, consistente en un pequeño desayuno, con algunas invitaciones que son obviamente propias de la Coordinadora de Infancia. También hay autoridades regionales que se supone que tienen que asistir también para hacer el cierre definitivo. Martínez señaló que los regalos son entregados a cada proyecto de la red del Cename, para que pueda hacerlo llegar a los beneficiarios en distintas actividades navideñas. Los niños, cierto, que componen la red Cename acá en la ciudad de Osorno, son alrededor de 11 proyectos, que están dentro de la campaña navidad, lo cual suma alrededor de 800 a 1.000 niños más o menos. ¿Se acercan sus regalos para todo? Sí, para todo, o sea, colaboró la gente, sí, siempre. Generalmente, todos los años llegan la totalidad de los regalos. Puede que quede alguno pendiente, pero generalmente llegan la mayoría de los regalos y por ende, cierto, el agradecimiento también a las personas, como decía anteriormente, que pudieron cooperar, cierto, con esta campaña. Con esto se cierra la campaña En Navidad, Un Niño en Mi Corazón, organizada por la Coordinadora de la Infancia de Osorno, y a la cual la comunidad respondió de buena manera.